El mejor juguete sea Patia de Berjuan. Patia es un concepto de muñeca muy innovadora por varios motivos. La primera que representa a la mujer cordobesa y luego representa a los Patios de Córdoba a través de su vestido, que es el primer vestido en tres dimensiones. Además está pintada a mano, contiene un CD del cantante Antonio José, ganador de la voz 2015, que le dedica una canción. Además lleva unas semillitas para plantar las flores típicas de los Patios Cordobeses. Tiene varios conceptos muy atractivos que lo hacen, como hoy hemos visto, ganadoras del premio. Patios de Córdoba a través del canal. Gracias.